Rusia loca, Rusia loca, Rusia loca, no, está se todo bien, no se preocupe, oiga, fuimos donde la ganó la Breda, güera, por Mauricio Israel. Hay que saber lo que pasa, Bode, ¿no? La introducción desde Tama está muy buena, porque Mauricio vino a Chile, ya, y la verdad es que la gente, las redes sociales, su participación en el termómetro y todo eso, fue muy criticada también a través de Twitter, de Instagram, de Facebook, pero al parecer, los ex relacionados con él, su ex mujer, sus ex compañeros, deudores que él tenía, como que ya no quieren seguir hablando más de él. De hecho, Carola Tretago, el conductor de televisión, habló con nosotros, cuando le preguntamos dijo, lo siguiente, mira. A ver. A Mauricio Israel le bastó solo un par de días en nuestro país para generar inmediatamente polémica. Pues el comentarista deportivo fue invitado al tercer episodio de Modo Termómetro, espacio de contingencia conducido por Iván Núñez, que el pasado lunes habló del presente de la selección chilena. Tema que le venía como anillo al dedo al ex Rostro Emega, quien fue el invitado estrella de la jornada. Muy contento, la verdad es que muy contento. Yo he venido varias veces a varios programas en los últimos años y venir a hablar de fútbol fue un déjà vu precioso. Así que la verdad es que estoy re contento de haber venido. Es que yo vengo todos los años prácticamente a la televisión, pues ya estuve hace poquito en primer plano, antes había estado en el programa de Vasco, estuve en un reality. O sea, ya he estado tantas veces en la televisión que siempre es bueno volver, pues siempre es lo que uno mejor sabe hacer además. ¿De manera estable te gustaría volver? Que lo que pasa es que me han hecho varias veces esa pregunta y no depende de mí, o sea, ¿a quién no le gustaría hacer lo que más sabe hacer y lo que mejor sabe hacer? Si alguien te dice, no, mira, no, no, es mentira. Al parecer el público jamás ha perdonado las polémicas en las que se vio envuelto el ex lector de noticias. Y así se refleja en las redes sociales, donde los cibernautas se hicieron un festín con su aparición especial en televisión. Fuimos tras Mauricio y le preguntamos, ¿cómo se tomó la lluvia de críticas? Yo puedo hablar y hablo y después, no ustedes, yo no, 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 pero después dicen lo que quieren, entonces da lo mismo a lo que yo diga. Entonces yo prefiero, ya lo hice hace un tiempo atrás, tú a lo mejor no estabas trabajando en esa época, abrir todos los libros, abrir todas las, ustedes tienen las puertas abiertas. Vayan, métanse al Poder Judicial, chequen si hay alguna causa pendiente, vayan donde me ha ahogado, revisen todo lo que se ha pagado, están todos los papeles a la disposición de ustedes. No, no, es que lo que yo diga da lo mismo, los hechos son los que valen, las palabras se las lleva el viento. Yo ya llevo desde el 2009 hasta el 2011 pagando el 80% de lo que debía, en ese minuto, en el 2010 solucioné mi tema judicial, ya estaba en el 2016, o sea, han pasado 5 años, han tenido tiempo suficiente para cobrarme. Y yo he tenido la voluntad y la disposición de pagarla a todo el mundo, con lo tanto, están los papeles para que ustedes cuando quieran, están invitados a revisarme. Mala onda en las redes sociales que no se evidencia con sus ex cercanos, así lo declaran Rodrigo Herrera y Carolina Bretauer, quienes señalaron que las polémicas y deudas que sufrieron por parte de Mauricio Israel son cosa del pasado. Es que no voy a hablar de él, ni voy a hablar de su participación, no lo he visto, no tengo idea. A mí las personas cuando me preguntan o me dicen algo así como, oye, Carola, supiste qué, no, no quiero saber. Yo prefiero mantenerme totalmente al margen. Siento que mi pena prescribió 15 años y no tengo nada que ver con eso. ¿Cómo lograron dar vuelta a la página? ¿Les molesta que se les vincule aún con el comentarista deportivo luego de tanto tiempo? Lo encuentro totalmente lógico que me vengan a preguntar y por eso me da exactamente lo mismo que tú me preguntís, colega, obvio. Yo también tuve que perseguir personas, también tuve que preguntar cosas. Y es lógico que siempre voy a ser como una fuente y siempre van a ligar y no me molesta tampoco que me liguen, ni ser una fuente. Pero yo prefiero no referirme al tema ni para bien ni para mal porque diga lo que diga Mara Serposa igual. ¿No me puedes hablar con él? No, no, la verdad es que yo no tengo relación con él, así que no, es normal no hablar con él, pero no tengo opinión en realidad. Es que no me voy a referir al tema porque diga lo que diga, van a decir, esta se está colgando, esta lo otro, y sabes que finalmente termino super perjudicada y termino afectando a mi familia y no quiero. Lo importante es que prescribió, como tú dices. Mi pena, o sea, yo ya pagué mi delito, prescribió, no tengo nada que ver con el azúcar. Cada vez que Mauricio Israel pisa nuestro país, inmediatamente deja la escoba. En especial en las redes sociales, donde aún no se olvidan de las polémicas en las que estuvo involucrado. ¿Por qué si los cercanos del comentarista deportivo ya dieron vuelta a la página? ¿El país aún no lo perdona? Gran pregunta al final del informe, porque también lo que señalaban ahí el propio Mauricio Israel, ya desde el 2009, dice, él ha finiquitado casi la mayoría de sus deudas, un 80%, decía, pagando, con disposición total para esclarecer ante la opinión pública que las cosas están listas. Primero se arrancó. Yo creo que eso es lo que lo marca. Lo que lo marca no es que estén endeudados y todo, nos hemos endeudado. O sea, a mí me da lo mismo. A mí lo que me pasa es que cuando uno debe algo, uno da la cara, uno se banca el DICOM, uno se banca que te llamen a la hora más inadecuada, los días más inadecuados, aunque hayan prescrito las deudas, si tú no las has judicializado, te van a seguir molestando hasta el fin de tus días. A todos los chilenos les pasa eso, excepto a algunos, como él y otros, ¿no es cierto?, que tienen la posibilidad de irse del país y da un poco de rabia. Da un poco de rabia porque la justicia es diferente. Él pudo hacerlo desde el extranjero, ¿no es cierto?, se dio el lujo, pagó. Pero, claro que sí, o sea, a lo mejor él no tiene la culpa de tener ese privilegio, digamos, pero no es lo que le toca a la mayor parte de este país. Solo por poner la otra parte, ¿no? Vamos a seguir juzgando a él o a otras personas que hayan cometido errores y les vamos a siempre señalar con el dedo porque, por ejemplo, él dice, a mí me encantaría volver a trabajar en televisión, es lo que mejor hago. Pero de alguna manera yo me preguntaba, mientras veía el informe, Michael, ¿la televisión le dará una nueva oportunidad? Nada, porque ante esta crítica de la opinión pública, estuvo solo en mitad de un capítulo, digamos, pero fue un trabajo más continuo. Pero estuvo, recordemos, también en un reality, en Mundo de Opuestos 2, cuando era el cielo y el infierno, donde también fue muy llamativa, muy criticada su participación porque se filtró que se le pagaba demasiado dinero. Yo te encuentro razón. A ver, no soy de la idea de criticar eternamente a la gente, pero creo que sí hay opciones que te marcan. Y en este caso él dice, llevo el 80%. El 80% no es el 100%. Hay declaraciones que Mauricio Israel ha dado que también le juegan en contra. En algún momento dijo, oye, los que quieran buscarme para cobrarme que me busquen. No, pues, compadre. Si tú debiste buscar, tú contactar. Entonces creo que, de repente, está bien. Tal vez en algún momento se les pasó la mano a la gente. Yo no lo creo. Pero podríamos ver el otro lado que lo criticaron demasiado. Pero sí creo que él no se hace cargo. Que él es como, yo soy la víctima de esta situación y me gustaría escucharlo decir, sí, yo fui el victimario en algún momento y tengo que reponer el 100%, no en 40 años más, ahora. Y por eso se le critica, por eso llama la atención, genera una odiosidad porque hay muchos viejos con dinero en este país que son igual de carabajas. Y eso es lo que hago. Y también tiene que ver una cosa muy breve, tiene que ver con el asunto también, cuál era su papel en la televisión. Entendamos que Mauricio Israel cuando estaba en televisión, él daba monólogos, hablaba solo. No, él se plantaba en una pantalla y él daba como, era una suerte de gurú del fútbol. Con mucho extra también. Entonces, esa parada, esa parada soberbia que él tenía, esa parada de que yo me la sé toda, obviamente que se caen con todo este tipo de cosas judiciales, el tipo no era un gurú, ¿cachai? No sabía de muchas cosas, ahora viene a hablar de fútbol y como que viene desfasado hablando de fútbol. Entonces, me parece que eso es lo que más da rabia, su forma que él tenía de ser en televisión. Si no hubiese sido un tipo humilde, un tipo agradable en televisión. Pregúntale ahora a la gente, será una persona cercana a Mauricio Israel en televisión. Antes lo fue, desaprovechó la oportunidad. Entonces, su parada también condice mucho lo que hizo después.